de la ciudad de México. La Fiscalía del Estado de México informó que el ataque contra Vicente Onofre, dirigente del Partido Encuentro Social en el Estado, ocurrió cuando salía del poblado de Santa Catarina a Ayotzingo, en Chalco, de donde el político es originario. El ataque ocurrió a 15 minutos del poblado, cerca de las 9.40 de la mañana, en la avenida San Isidro. Vicente Onofre viajaba en su camioneta Grand Cherokee cuando se le acercaron dos vehículos compactos y le cerraron el paso. De los autos, bajaron dos personas, quienes le comenzaron a disparar. El dirigente del Partido Encuentro Social sufrió heridas en el labio y en el hombro, además de un rozón de una bala en la cabeza. Después del ataque, Vicente Onofre manejó a la clínica 71 del IMSS, la cual se encuentra a un kilómetro de donde ocurrió la agresión. Ahí fue estabilizado, pero más tarde, el propio político pidió su traslado al Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México, el cual se realizó en un helicóptero relámpago del gobierno del Estado de México. La Fiscalía del Estado de México informó que analiza los videos cercanos a la zona y lleva a cabo, está revisando también el vehículo del señor Onofre. Esperan que los médicos autoricen que Onofre está en condiciones para rendir su declaración. Hace una semana muy dura en el Estado de México contra los políticos. Participa en Imagen Televisión.